Quiero saber de tu gusto si deseos lo que sabes, lo que tienes, lo que quieres para ti Quiero saber de tus sueños a futuro, lo que piensas día a día, lo que anhelas conseguir Quiero saber el perfume que te gusta, la fruta que más prefieras, tu color para vestir Quiero saber si eres tierna y cariñosa y que lugar de importancia ocupa Dios para ti Quiero saber vida mía, quiero saber, quiero saber hasta el último detalle pues no quiero equivocarme esta vez Quiero saber, quiero saber vida mía, quiero saber, quiero saber hasta el último detalle pues no quiero equivocarme esta vez Quiero saber Quiero saber Si sabes bailar joropo Si cocinas en fogón Y en el chinchorro dormir Quiero saber Si montas bien un caballo Y en una tarde de toro Prefieres falda o guillín Quiero saber Si conoces un pilón Y cargas de la laguna Agua en lata o en barril Quiero saber Si no te importa que cante Y mi vida de bohemio Tú la quieres compartir Quiero saber vida mía Quiero saber Quiero saber por qué pienso Estar contigo por el resto De mi día por eso Quiero saber Quiero saber vida mía Quiero saber Quiero saber por qué pienso Quiero estar contigo Por el resto De mis días Por eso Quiero saber 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 Gracias.